Ahora llegó la hora de hablar de proporcionalidad Una relación entre dos magnitudes que si tú afectas una o alteras una, modifica otra Ahora, dependiendo de cómo se haga ese movimiento, esa modificación, se habla de dos tipos de proporcionalidades Una proporcionalidad directa y otra proporcionalidad que es inversa Mira lo que te voy a colocar acá Suponte que tenemos un edificio, acá esto es un edificio súper bonito Aquí está la luz encendida donde vive la persona que estudia ingeniería Y son las 3 de la mañana y todavía está encendido Y este edificio tiene 12 pisos, ¿sí? Este edificio de 12 pisos tardaron para construirlo, vamos a suponer que tardaron 6 meses ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué sucede si tú tienes un edificio mucho más alto? Si tú tienes un edificio ahora no de 12 pisos, sino de 18 pisos ¿Cuánto tiempo se tardarán? La pregunta sería la siguiente Si el piso, si la cantidad de pisos que tiene el edificio es mayor ¿Se tardan más o se tardan menos? Eso, se tardan más Sería entonces que si tengo más pisos, el tiempo aumenta Cuando tengo ese tipo de relación de que si uno sube, el otro sube Hablamos de una proporcionalidad que es directa Es decir, que si tú tienes por ejemplo de 12 pisos se tardan 6 meses Entonces, 18 pisos deberían tardarse más tiempo Más adelantico vamos a hablar de la regla de 3 directa o inversa que conecta con esto Pero básicamente, 18 pisos voy a colocar acá que son 9 meses ¿Qué sucede? Cuando la proporcionalidad es directa Atención a esto Cuando la proporcionalidad es directa Si uno sube, el otro sube Si uno baja, el otro baja De manera proporcional Y en el mismo sentido Quiere decir que si tengo ahora un edificio de menos pisos El tiempo debería bajar Ya con eso tiene que quedar clara la proporcionalidad directa Ahora atención a esto Si tú tienes dos magnitudes A y B Que son directamente proporcional No importa el valor que tengan La división de esas dos cantidades siempre va a dar lo mismo ¿Cómo así? Si yo divido estas dos cantidades siempre me va a dar lo mismo Y se define en matemática como una constante de proporcionalidad Mira lo siguiente ¿Qué pasa si yo divido 12 entre 6? Que sería la cantidad de pisos y la cantidad de tiempo que se tardan 2 entre 6 daría 2 ¿Qué pasa si divides 18 entre 9? También da 2 No importa si este sube una cantidad El tiempo va a subir de manera proporcional Y la división siempre va a ser constante Eso es clave para la proporcionalidad Y de hecho esto es la explicación Del por qué la regla de 3 es Este por este entre el otro Eso es porque viene de aquí También se conoce esto Como decir que una magnitud Es la constante de proporcionalidad Por la otra Esto es lo que vamos a estar trabajando En los ejercicios ¿Cómo es eso de la proporcionalidad? ¿Qué significa que la división de las cantidades sea constante? ¿Qué sucedería si la cantidad de pisos disminuye? Vamos a poner ahora que son 4 pisos Solamente un edificio acá más pequeñito De 4 pisos 4 pisos allí ¿Cuánto tiempo sería? ¿Menos de 6 o más de 6? Dijimos que cuando era directamente proporcional La cantidad de pisos Si disminuye el tiempo también disminuye Y disminuye de manera proporcional ¿Cómo así? Si este bajó de 12 a 4 Baja la tercera parte Porque 12 entre 3 me daría 4 Si este baja la tercera parte El tiempo también de manera proporcional Y directa Baja la tercera parte La tercera parte de 6 Sería 2 Mira que aquí tendríamos 2 meses Lo voy a colocar por acá 2 meses ¿Y qué sucede si divides las dos magnitudes acá? 4 entre 2 me da 2 2 entre 6 me da 2 18 entre 9 me da 2 Cuando es directamente proporcional Esta es la clave Ahora La otra proporcionalidad Porque tenemos 2 tipos de proporcionalidades La que es inversamente proporcional Imaginemos acá Yo voy a ir haciendo aquí un dibujito Tenemos a Una moto acá Donde hay una persona Tiene casco Porque hay que tener casco Cuando va manejando la moto Una persona Que va manejando una distancia de 100 kilómetros Que se para a 2 puntos ¿Si? Hoy va a una velocidad de Voy a colocarla acá abajito A una velocidad de 100 kilómetros por hora ¿Cuántos tiempos se tardará Si la distancia era de 100 kilómetros? Si es 100 kilómetros por hora Significa que cada hora Va a recorrer 100 kilómetros Por lo tanto Necesita una hora ¿Cierto? Es decir que Al tener una velocidad De 100 kilómetros por hora El tiempo sería de Una hora Ok Pero esta persona Al día siguiente No está afanado No está apurado Y resulta que quiere ir más lento Baja la velocidad La baja En el segundo día A 50 kilómetros por hora La velocidad la bajó El tiempo baja también El tiempo que tarda en llegar Si va a cierta velocidad Y la velocidad disminuye Con la misma distancia obviamente El tiempo ¿Disminuye también? No ¿Cierto? Si va más lento Tarda más Mira el movimiento Inverso Eso significa que Cuando tú tienes Un movimiento De una magnitud Si este baja Y obliga a que el otro suba O viceversa Si este sube Y obliga a que el otro baje Eso implica que es Una proporcionalidad Que ya no es directa Sino una proporcionalidad Que se le conoce como Inversa Y si la proporcionalidad Es inversa Tiene la relación De las magnitudes De esta manera Si este baja a la mitad Por ser proporcional El otro sube El doble Ahorita lo vamos a ver En las reglas de tres Pero aquí Mira lo siguiente Si este baja A 50 kilómetros por hora Como esto es 100 kilómetros por hora La mitad que son 50 kilómetros Se tarda una hora Y la otra mitad Que son otros 50 kilómetros Se tardaría otra hora Mira que El tiempo Que vamos a colocar acá Serían dos horas Este bajó a la mitad Este subió el doble De manera proporcional Pero hay un día Que este man se cree Toretto Y va súper rápido Va a 200 kilómetros por hora Si ¿Cuánto tiempo se tardará? Aumentó la velocidad Del tiempo Disminuye ¿Cuánto? Si tú sabías que 100 kilómetros Se tiraba una hora El doble de la velocidad Disminuye el tiempo A la mitad Es decir Que el tiempo Sería en este caso Media hora Voy a colocarla en fracción Para no colocar 30 minutos Voy a colocar Media hora ¿Qué relación tiene La proporcionalidad inversa? A comparación con la que es directa Recuerda que la división Siempre te daba lo mismo Cuando es inversa Ya no es la división Ya la operación Ahora es la multiplicación El producto Siempre va a dar lo mismo El producto De las dos magnitudes Voy a colocarlo un poquito más abajo Creo que esto no se va a ver ahí en la toma El producto De las dos magnitudes A por B Siempre va a ser Constante La constante de proporcionalidad Siempre Siempre Va a ser Constante ¿Cómo así? Multiplica 100 por 1 ¿Cuánto da? 100 50 por 2 ¿Cuánto da? 100 200 por 1 medio Que es sacarle la mitad a 200 ¿Cuánto da? 100 El producto de las magnitudes Independientemente del movimiento que tenga Va a ser inverso Y siempre va a dar Lo mismo Porque mientras que uno sube El otro baja Y la multiplicación Va a dar Exactamente La misma Entonces Básicamente Acá creo que la toma no se ve la inversa Pero ahí escribí inversa Básicamente Lo que tú necesitas Para la proporcionalidad Es definir Si las magnitudes son De qué tipo Inversa o directa Y con eso Haces la comparativa Y con la regla de 3 Que la vamos a ver En Si El videito que sigue Regla de 3 simple Directa o inversa Vamos a establecer Cuál es el orden de la operación Y depende de la Proporcionalidad No siempre es Este por este Entre este Eso no siempre cumple Depende de la proporcionalidad Para cerrar este video Vamos a hablar ahora De la proporción del tiempo ¿Cómo es eso? El tiempo Es cuando distribuimos El tiempo de trabajo Míralo así Para el caso de la proporción Del tiempo Al final sería Buscar un tiempo equivalente Ese tiempo equivalente Tomando en cuenta Que tú tengas Una Por ejemplo Dos personas Tres personas Tres personas N cantidad de personas Que vayan a hacer un trabajo En conjunto Y tú conozcas Cuanto tiempo se tarda Cada una El tiempo equivalente Se conoce como El inverso de la suma De los inversos De los tiempos Mira como sería El inverso De la suma De los inversos De cada uno De los tiempos ¿Ok? Esto Básicamente Si tú tienes N cantidad De personas Haciendo algo En conjunto Vas a colocar acá Cuanto tiempo se tarda Cada una Por separado Todo esto es pura Suma de fracciones Y con aritmética Operaciones con fracciones Porque al final A uno Le vas a dividir Una fracción General Y eso se haría Con básicamente División de dos fracciones Si necesitas repasar fracciones Ya sabes donde ir Unos videitos previos Está eso explicado Ahora Lo que si Es importante Es comprender Que el tiempo equivalente Se consigue De esta manera Para ello Te invito a Observar los ejercicios Donde vamos a tener Como es que se aplica Esta expresión No olvides suscribirte Dejar aquí La lista de reproducción Para que veas El resto de los videos Chau